Derechito Albicio somos Serra de Cine y en esta ocasión venimos a presentarles un nuevo unboxing de las cartas del Fortnite de la colección 24 del capítulo 3 temporada 2 resistencia Donde trataremos de buscar, trataremos de ir y conseguir la carta del Dr. Strange, la carta más rara de esta colección de estos sobres que seguramente No sé si vieron nuestro video anterior donde abrimos la caja, donde vimos que cartas había con varios sobres, pero en la caja no lo podés conseguir Alerta de spoiler, así que vamos a ir y buscar los sobrecitos por sobrecito en esta nueva ocasión Somos Serra Cine y acompáñanos en esta, pasemos el rato, preparate unas galletitas, algo para tomar que abrimos sobres para poder llegar al Dr. Strange Pero antes que nada queremos agradecer a nuestros amigos de Flash Condor por contar con nosotros para varios de estos unboxings Por siempre contactarse, por siempre estar ahí presente en los streamings de nuestras vidas, al igual que ustedes, al igual que nuestro público de toda la vida Así que R de Cine, vayámonos ahora del chito al vicio Y les recordamos que pueden pasar por nuestro Instagram donde tenemos memes todos los días o todas las semanas cuando no estamos estudiando latín Veamos acá, tenemos acá el clásico fondo del sello de Flash Condor que te da la calidad de estos sobrecitos Contiene 5 cartas en los sobres y como verán está el barbudo de Dr. Strange Que próximamente va a estar protagonizando su segunda película después de haber aparecido en Spider-Man Far From Home Pero bueno, no solamente nos encontramos en el unboxings de la caja las cartas de este universo Sino que también nos encontramos nuevos personajes que aparecen en este capítulo La resistencia completa, tenemos a The Imaginate Están buenas las cartas, aparece Zoe Clash, Zoe Clash aparece en esta colección Así que vamos a ver si nos salen sus accesorios o el resto de las cartas O al misterioso Dr. Strange 5 cartas y empezamos con... Tenemos al G-Guardia Porque en esta ocasión, en esta colección, vamos a tener cartas de Karatekas Con 865 puntos de ataque y 750 Tenemos acá... Espera un momento No, esto nunca pasa Esto nunca pasa pero mira, no tiene el nombre No tiene el nombre del puntaje Esto es genial, no tiene el nombre del puntaje Muchas veces cuando vos coleccionas una carta y pasan estos errores Es genial, la tenés que guardar Chicos, si tenés una carta con alguna falla así, la tenés que guardar Es buenísimo Porque tiene 750 puntos de verde ahora 865 de rojo y 885 de amarillo Dios, pero bueno, acá... Bueno, en la siguiente carta la vamos a ver Tenemos el accesorio Cube a Ether con 825 puntos de tecnología Ven, tecnología, amarillo Queda muy copado Es muy copado que pasen estas cosas Seguido por la carta del Chainsurfer Aguarden un instante Aguarden un instante Chainsurfer es un paso de baile No salió en la caja Tiene 700 de por la punta de resistencia Pero como se bailaría? Contálenlo abajo como se bailaría Tenemos también el pico Beep and Boop Que es un pico que me parece No sé si es el de Soy Clash o el de su amiga Pero tiene 880 puntos de ataque Seguido por la carta de... ¡No! ¡Cable! Cable señores Es el mejor amigo interdimensional Tiene 990 puntos de tecnología Pero es el mejor amigo interdimensional de Deadpool Es el hijo de Ciclope Viene en un futuro distópico donde los X-Men Y la humanidad están en completo peligro Entonces él regresa varias veces en el tiempo a nuestro presente Para salvarnos las papas Para tratar de detener Apocalipsis Y para tratar de detener a los villanos Que pueden destruir el mundo con los Sentinelas Es muy copado este cable Y seguramente lo habrán visto en la segunda película de Deadpool Pero sí, es poderosísimo Que ahora salgan cartas de los X-Men En esta nueva colección Entonces dejamos acá al costado Las primeras cartas que abrimos Y vamos por otras más Listo Abrimos, tenemos 5 cartas Y mirá quién tenemos acá A Chun-Li Hicimos referencia a Chun-Li en el video pasado Y ahora la tenemos a la propia Chun-Li De Street Fighter Con 870 puntos de ataque Que genial Pero tiene un estilo tipo Light Action Seguido por... Mirá, un Tumbushi Vieron que hay cartas de cartoons Ahora tenemos a un cartoon En blanco y negro Con 900 puntos De tecnología Seguido por... Tenemos acá La Fenex-Shan La Fenex-Shan Que es una mercenaria Con de todo Con 940 puntos de ataque Me encanta su trencita en el pelo Es genial Seguido por un vinilo musical La música que todos escuchamos En el Fortnite del Infinite Hype Con 900 puntos de resistencia Y por último tenemos en este Buster Al Redux Al Redux con el pelo Ahí todo plateado Con los lentes rojos Con todo el estilo Tiene 820 puntos de tecnología Me copa mucho Me copa mucho el estilo del Redux Pero bueno Vamos por el siguiente sobre Hasta ahora el primero la va ganando Hasta ahora el primero me va sorprendiendo Con la carta de cable Ahí nomás Es genial Vamos a abrir Este otro Y veamos 1, 2, 3, 4, 5 cartas A veces pueden salir 4 Que es muy lamentable O a veces pueden salir 6 Pero mirá Aquí nos encontramos acá Nos encontramos al Prowler ¿Ustedes reconocen al Prowler? El Prowler Es el villano que aparece En la película Tata tata Espera un momento Es el Para Es el villano que aparece En la película de Spider-Man Pero de la película animada De los universos En el que se mezclan Diferentes estilos de Spider-Man Pero también está El tío malo del Spider-Man Que nosotros conocemos Que es Miles Morales O es otro O es otro villano O es otro que aparece En el Fortnite Ah Tiene los mismos ojos Los mismos ojos Que también tienen El mismo estilo Que tiene Wound O el mismo estilo De ojos Que tiene Deadpool No sé si notaron Ah Tenemos que Cular E investigarlo Pero bueno Nuestro Prowler Tiene 950 puntos De ataque Y mirá Cuántos puntos De recompensa 2.800.000 Recuerden que Estas cartas También tienen Dos puntos De abajo Para comparar Seguido por El baile Del Dance Monkey Pero mirá Quien lo hace Boba Fett Boba Fett Hace el baile Del burrito Con 950 puntos De resistencia Así que En el Mandalorian También podría Hacer el mismo baile Luego nos encontramos Con la carta De la la delta De Blackbeard El avión De los X-Men Con 860 puntos De tecnología Seguido por El pico De Wit Crackler De Wit Crackler Es una florcita Es una flortum Pero recuerden que Todas las caricaturas De los 40 Tienen golpes poderosos Con 990 puntos De tecnología Seguido por El Spray On Rolex O Yolex Tenemos acá Un pandito Un graffiti De pandita Con 900 puntos De resistencia Ahora vamos Por otro sobre más Pero bueno La verdad Es que hasta ahora En esta colección Nos encontramos Cartas de tunes Cartas Con estilos de anime Cartas con estilos Nijas Con estilos Karatecas Y Algún que otro Héroe de X-Men 5 cartas Vamos a echarle Un vistazo Y tenemos acá Alherz Abon Tenemos acá Como si fuese una ¿Cómo es que lo llaman ustedes? ¿Cómo es que lo llaman estos? Un abanico Un abanico mortal De la reina de corazones Por lo visto Con 810 puntos De tecnología Seguido por Mirá que copada Esta Michonne Es la Michonne De Walking Dead Es la Michonne Samurai Que bueno En las primeras temporadas Con la katana Era mortal Era mortal Como Como se presentó Como se presentó Teniendo ahí A los dos zombies Que en realidad Eran sus hermanos Que eran su familia Para protegerse Era re grosa Esta Michonne Pero bueno Después se volvió Una mamá luchona Después se volvió La madrastra Del pequeño El pequeño Car Con 840 puntos De tecnología Aguante Michonne Seguido por Guy Wardian Guy Wardian Tiene 865 de ataque 885 de tecnología Va De color rojo De color amarillo Y de color verde Es la carta que ya teníamos Seguido por El Pico Pico Ashbone Este Pico Pico Ashbone Capaz te sirva Para hacer waffles No lo sé Pero tiene 985 puntos De tecnología Está copado Está muy copado Y al final Tenemos un Kakashi Hatta Pero mira Con la mascarita Abu Con la mascarita Que utilizaba Cuando todavía Era un espía Un ninja espía De la aldea De la hoja Con 890 puntos De tecnología 885 de ataque Es decir Nos encontramos A un Kakashi Normal Nos encontramos Al Kakashi Más joven Que nos faltaría Que nos faltaría Para tener A todos los Kakashis Pero bueno Chicos Llegó el final Tenemos el último Sobrecito El último Sobrecito De esta tanda Y luego Nos estaremos Viendo en la semana Con más unboxings Abriendo más sobres Pero ¿Qué es lo que Realmente buscamos? Buscamos Que salga El Doctor Strange Buscamos Que esté El Doctor Strange Que esté acá Que no tengamos Que ir al parque A comprarlo individualmente Queremos Al Doctor Strange En esta nueva colección Así que vamos A abrirlo Vamos a ver Si la magia Está de nuestro lado Si no tenemos Que aprender latín Para tirar Un hechizo De que salga La carta que buscamos Abrimos Oh, ya No, 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 no Ya no se No Ya no se Puleamos Tremenda carta Ja, ja, ja ¿Cómo vamos a Oh, no? No ¿Acaso este es el mejor Sobre De esta ocasión? De esta tanda? Vamos a abrirlo Y tenemos al No, no, no Al Kudle Pool Tenemos al Kudle Pool Que es el Deadpool Que es oso Que es Kudle Mirá que copado Que es Es como Mirarse un espejo Hecho oso Pero que grosso Con 805 puntos De tecnología 835 de ataque Y 860 de resistencia Es buenísimo ¿Cómo nos vinimos A espolear eso? Pero bueno Seguido por la carta De Me encanta Me encanta O sea Le ganó Le ganó a cable Le ganó a cable Directamente Pero bueno Nos encontramos con la carta Imaginet O Span Que son las alitas Con las que Imaginet puede caerse Con de todo Con 760 puntos De tecnología Seguido por Tenemos otra Chun-Li Otra Chun-Li Para Atacar con de todo En el arcade Seguido por Ta-ta-ta-ta Tenemos a Mija O No, no Es Mina Mina También O de encapuchada Para ¿Por qué es de la resistencia? Porque tiene que Tapar su identidad Con 800 puntos De ataque Y 945 de tecnología Seguido por La carta De El Pico Holo X-Ace Es el Pico Es como Un hacha Pero para Los X-Men Bueno Está bien Está bien Este sobre Porque tenés Tres personajes Dos accesorios Pero El Cool de Pull Es buenísimo Ahora Si Que cerramos Una tanda De cartas Muy copada Muy grosa Vamos a Echarle un vistazo Nuevamente Tenemos Entonces Cartas muy gruesas Como el Cooler Pull Tenemos a Chun-Li Tenemos a Michonne Tenemos ahí A Otro Otro Kakashi Pero Kakashi Más joven Tenemos Bueno El avión De los X-Men Tenemos acá Al misterioso Brawler Tenemos a Redux Al Fennec Por acá Y tenemos Obviamente A Cable Wow No podemos pedir Nada más Excepto Señores Excepto El Doctor Strange Así que Vamos a Seguir buscando Vamos a Seguir abriendo Sobres Semanalmente Para poder Encontrar A nuestro Doctor Strange Somos RCCine Muchas gracias Por seguirnos Esperamos que esto Te haya divertido Entretenido Pasar el rato Que realmente Hayas entrado Al video Para divertirte Y haya dejado Un super like Y nos vemos En la próxima Ocasión Yéndonos siempre Derechito al picio Fly me to the moon And let me play Among the stars Let me see what spring is like On Jupiter and Mars And other worms Home Have Let mekä